Gran afluencia de público hoy aquí en Fitur, la Feria Internacional de Turismo que hoy inaugura su primera jornada. Desde primera hora hemos visto cómo llegan los visitantes a este stand de Castilla-La Mancha, que este año cuenta con 300 metros cuadrados más y con novedades. Pretende combinar la tradición con la innovación y ningún turista, ningún posible visitante se lo ha querido perder. Querido Sancho, creo que me he dado cuenta que los mejores tesoros están en casa. ¿Quién mejor que Don Quijote y Sancho para abrir las puertas de la región a los visitantes que hoy, primera jornada de Fitur, llegan al stand de Castilla-La Mancha? Tiene naturaleza, tiene muy buenos alojamientos, tiene realmente patrimonio muchísimo. Así pues, los esperamos y sobre todo, la gastronomía. Son 1.300 metros de stand con lo más tradicional de la región. Vengo a representar al típico cuchillero de antiguamente, que iba por los ferrocarriles a vender las navajas, se ponían en las estaciones y tenían que venderlas rápidamente porque el tren se tenía que marchar. Pero en esta ocasión combinado con la innovación tecnológica. El corral que tenemos aquí con las ovejitas, con eso rocinante, en el que nos ponemos unas gafas y empezamos a ver ciertas escenas de Castilla-La Mancha. Bueno, pues el tema digital hoy es el día a día y creo que, como no puede ser de otra manera, en el sector turístico el entorno digital tiene campo y, bueno, pues creo que al final será en beneficio también del turismo. Un arranque de Fitur donde la gastronomía tiene una gran presencia, catas de vino y degustación de productos típicos. Las tortas que están buenísimas. Y la gente se sorprende cuando pruebe algunos alimentos que no conoce o algunos vinos que no conoce y se da cuenta de que hay calidad también en los vinos que tenemos en Castilla-La Mancha y en los productos. El corral de comedias, la posada de Dulcinea y no podría faltar. Pues me ha llamado la atención los molinos de viento de Campo de Cristana. Todo para que el visitante se impregne del aroma cervantino de nuestra región. Que indaquen dentro de mi obra porque yo he ido dejando muchas pistas, he ido dejando muchos caminos, he ido dejando muchos pueblos para visitar. Una visita para conocer, disfrutar y salir con buen sabor de boca.